Murió ahogado por imprudencia. Un joven se resbaló mientras pescaba y murió ahogado en aguas del río Paraná a la altura del Parque Mitre. Esto ocurrió en la ciudad de Corrientes, capital, informaron este martes fuentes de la Prefectura Naval Argentina. El trágico hecho ocurrió durante horas de la madrugada del lunes, cuando los efectivos de la Prefectura Naval fueron advertidos sobre una persona que por motivos que aún se desconocen cayó al agua en cercanías al Parque Mitre. Al respecto se realizó un intenso operativo de búsqueda que arrojó como resultado el hallazgo sin vida de un hombre identificado como Francisco Ledesma de 19 años. La víctima fue identificada por otros dos jóvenes pescadores que estaban con él y que vieron el momento en el que se resbaló, cayó al agua y se perdió de la vista de todos hasta aparecer horas después flotando en aguas del Paraná.